Por un día que se me ve bien y llevo un grano aquí chaval ¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más a mi canal, soy Tresco Yo ya os traigo un vídeo que nunca me hubiera imaginado que haría en el canal Pero antes os tengo que poner en contexto de qué es lo que estaba jugando, qué partido estaba jugando, ¿vale? Ya lo hice el año pasado y este año también estoy jugando el campeonato universitario de baloncesto Yo voy con la UPC, mi universidad, Universidad Politécnica de Cataluña Y básicamente un torneo que se juega entre universidades de Cataluña y el ganador va al campeonato de España, fácil El año pasado ganamos, no hice vídeo porque no tenía cámara ni los partidos quedaron grabados Pero este año he querido aprovechar y sí que grabé los primeros dos partidos que jugamos Como viene gente de toda Cataluña se juegan dos partidos en un mismo día, ¿vale? Hay dos jornadas que se juegan dos partidos cada jornada Y para que no sea una locura y la que hayamos muerto se juegan partidos de 20 minutos, como media parte, ¿vale? Sí, es raro pero se entiende Así que os traigo un pequeño resumen de lo que fueron estos dos mini partidos Primer partido contra la Universidad Rubira y Virgili, ¿vale? Que es de la zona de Tarragona Y después la otra, el segundo partido contra la Universidad de Barcelona que es muy grande Que seguro que la conocéis Y que tienen un equipazo Vamos a ver qué pasó No quiero hacer ningún tipo de spoiler Aunque ya está bastante hecho en el título Vale, vamos allá Jugamos en Sabadell, ¿vale? Lo que es mi ciudad En el pabellón, ¿vale? Un pabellón muy chulo, muy guapo Era bastante pronto Hacía un frío de la hostia Como notáis estaba un poco jodido Así de la voz y tal Y aún no tenemos equipaciones de calentamiento Como también podéis ver por aquí Os pongo el calentamiento a las canastras Porque es de las pocas que vamos a ver hoy ¿Vale? Vale, tenemos un bastante buen equipo Nosotros, como os he dicho, ganamos el año pasado Si no recuerdo mal, ganamos las semifinales contra la Universidad Ramón Llull Y la final contra la Universidad de Girona Yo no pude ir al campeonato de España Porque tenía un viaje que me coincidió con la Euroliga Y me perdí el campeonato de España de Elche Vaya, empieza el partido Contra la Universidad de Rubria de Vigili Salgo bien de bloqueo Tiro cómodo Fallo No pasa nada Vamos 2-2 A empezar el partido Otro tiro Se la pasan muy bien mis compañeros Me dejan solo en el triple Otro fallo No pasa nada Todos podemos fallar dos veces Aquí Sergio Tey Es un jugador muy bueno Que está en la selección española de 3x3 Bueno, que estuvo en la 1-18 y tal Muy bueno Aquí jugamos una buena defensa Hay un buen ataque de equipo La pasamos Y... Gol 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 Esta sí que entra Buena penetración Para partir la zona Y entra Ganasta de Nilva Que es también aquí 2-1 Él juega en el de plata del hospitalet Y aquí el número 3 de Rubria de Vigili Muy buen jugador Joel, muy amigo mío Mete este step back de puta madre Me quedo solo en el triple otra vez Fallo Que no me pierda la cuenta 0-3 No solo yo estaba fallando Estábamos fallando bastante Todos de los dos equipos No sé si era el frío O que las canastas se van bastante mal No pasa nada No es una excusa Pero nadie estaba metiendo Vemos que los tiros no entraban Que no entraban Pero sobre todo no vamos a perder la cuenta De mis tiros fallados 0-3 en triples Sí que metí una de 2 El partido estaba bastante empatado En la media parte Digamos que se jugó en dos cuartos de 10 minutos ¿Vale? Ah, no sé cuánto llevamos No lo he visto Pero bueno Que estamos bastante empatados ¿Vale? 16-17 Si no me equivoco Aquí quedan 8 minutos Luchamos el premote Tenemos que buscar Carastas fáciles Como esta bandejita Porque No estábamos metiendo de fuera ¿Vale? Hasta ahora 20-17 Aquí 22-17 Quedan 6 minutos de partido Del segundo cuarto Segunda parte Por fin Gol Entra Entra nuestro primer triple 25-17 Y se nota en el marcador Porque ellos Estaban jugando parecido a nosotros Estaban metiendo de 2 Pero de 3 Estaban costando mucho a todo el mundo 2 triples seguidos Cogemos ventaja Importante Esos dos triples Nos dan la vida Ellos responden Triplito También les estaba costando meter de fuera Pero este tío El 4 Era muy buen jugador Jugó muy bien Fue el mejor del otro equipo Y ojo Porque se viene el tercer triple seguido A ver Bueno No nos lo creíamos En la primera parte No habíamos metido ninguno Cero En esta segunda parte Llevábamos 3 Buen contra el ataque suyo La mete Joel El partido seguía empatado Aunque nosotros estamos mejor en ataque Otro triple Otra vez entra Esta vez sí En la segunda parte Nos entraron bastante los triples Segunda parte Segundo cuarto Eso nos están defendiendo en Zora Y este tirito Muy bueno De media distancia 36-34 Quedan 50 segundos de partido Fallamos Pero cogemos el rebote ofensivo Y Gerard La mete 2 Tiro importante Yo le dije aguantala Se la tiró La metió Así que si la metes aquí No pasa nada 38-34 Ellos buscaban la canasta fácil La canasta rápida Buena gran defensa Aquí de uno contra uno Me superan facilísimo Y se le sale de dentro Así que cogemos el rebote Y aquí empieza el tema de las faltas Vale Nos hacen una falta Veréis alguna más Creo aquí La movemos rápido Para evitar que O sea Para que pase el tiempo Y evitar que nos hagan falta Pero aquí si Nos hacen la falta Seguimos 38-34 Así que no veo bien los segundos 20 o así 20 segundos o así Y Pau Aquí Que jugó súper súper bien Los dos partidos Mete los dos Si no me equivoco No perdona Falla el segundo Hacen un contrataque ellos Pero bueno Estamos a 5 Aquí un robo Falta Que no quitan nada Fallan Y aquí A una pierda Yo en la mete No estaba por el tiempo La dieron Así que el resultado final Fue de 2 de diferencia ¿Vale? Importantísima victoria Muy 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 importante No dejarte ningún Ninguna victoria Ningún partido Perdido Sobre todo en la primera jornada Y aquí ya Transición rápida Ya estamos en el segundo partido ¿Vale? Eran dos horas más tarde Esta vez contra la V Universidad de Barcelona Equipazo Aquí showtime de mares En el calentamiento Otra vez os pongo Imagenes del calentamiento Porque Habrá pocos highlights del partido ¿Vale? Escucha 0 de 3 llevo Ahora veréis que Como veis en el título Tampoco me entraron Pero No pasa nada ¿Por qué he hecho este vídeo? Dirás Hostia Pero si no metes ninguna ¿Por qué? ¿Por qué estás interesado En hacer este vídeo Que todo el mundo te vea Fallar absolutamente Todo lo que tiras? Mira ¿Por qué? Pues porque todos Tenemos malos partidos Todos fallamos Yo tampoco estoy muy bien de forma No hay ningún problema Así que No pasa nada Cuando salí del partido Estaba realísimo Porque me hacía muchísima ilusión Hacer este vídeo Y salir de ahí diciendo Pues vaya mierda No van a entrar los tiros No podría hacer el vídeo Que quería hacer Tal 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 Y decidí Escucha ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no? Enseñar al mundo Porque yo que sé Que todos tenemos malos días Que no quería entrar en la pelotita Y que el contesto es así Que no soy ni más bueno Ni más malo Por haberlas fallado todas Y ya está Así que Por eso he hecho este vídeo Espero que Que mucha gente lo entienda Seguro que todos habéis tenido Partidos más buenos Y más malos Y nada Tocan luchar Y cuando no entran Pues defender Y hacer todo lo que el equipo Necesite De ti Digamos ¿Vale? Otro fallo aquí He metido He puesto todos los fallos 0 de 4 No 0 de 5 En triples Entre los dos partidos La V Defendió Muy muy bien O sea Estaban presionando muchísimo El balón Muy duros Y nosotros estábamos Más blanditos Se aprovecharon de eso Aquí estáis viendo Contraataques Estaban jugando Bastante mejor con nosotros En el primer cuarto ya 10-6 Aunque los tiros Seguían sin entrar Por parte de nadie ¿Vale? Si veis Casi todos son cadastras De 2 Cadastras de cerca del aro Porque no quería entrar el balón Aquí jugamos Una buena jugada de pase Pero ya os digo Estaban llegando a todo Estaban defendiendo De puta madre Y no solo defendiendo Sino que estaban sacando El contraataque Muy rápido Transiciones rápidas Y cadastras de 2 Que es lo que ayer Se tenía que hacer O sea Meter de contraataque Meter de cadastras De bajo la ro Pau mete una muy buena aquí Y el partido estaba 17-10 Al final del primer cuarto ¿Vale? Quedaba un segundo cuarto De 10 minutos Pau es un buen penetrador Así que lo estaba haciendo Muy muy bien Estaba sacando faltas Y Estábamos aguantando Si no me equivoco Ahora no veo el marcador Cadastras de media distancia Bueno 22-14 Ahí ya tenían una ventaja Bastante buena Ya sé que 8 No son muchos puntos Pero En un partido de 20 minutos Sí que una distancia de 8 Es bastante Otro contraataque suyo Sergi que gana bien La La El medio Tiramos un tiro Que se mueve bien Y otro fallo Ya os digo No entraba A mí sobre todo No ventaron nada Pero a ninguno de nosotros Aquí Sergi Hace muy buena penetración Me deja solo en la esquina Un tiro que estoy Súper súper cómodo tirando Que me he visto Mil veces meterlo Otra vez aquí Contraataque Paro y tiro Yo creo que este es un mal tiro No por nada Sino porque Porque estaba metiendo poco Entonces pues decide Mejor no tirar Me dejan solo otra vez No pienso No me lo pienso Creo que si estoy Solo tengo que tirar Y la fallo otra vez De aquí Lógicamente el entrenador Decide cambiarme Lo que tenía que hacer Básicamente Porque estaba metiendo Nada Si no me equivoco Si 0 de 4 No sé si 0 de 8 O 0 de 9 Seguro que vosotros Lo habéis contado bien Pero bueno Que falle absolutamente todo Ellos seguían metiendo Y se fueron en el partido Estaban aquí a 12 Y el partido acaba A 9 Si no me equivoco Así que La UB nos gana Ellos se fueron con 2 victorias De ahí Nosotros con una Teniendo en cuenta Cómo fueron los partidos No está tan mal Los dos equipos eran buenos Así que salir de ahí Con una victoria Está bien Y lo que hemos dicho antes Escucha Hay días que no quieren entrar Aparte de eso Yo también tengo que entrenar Más Entrar en el tiro Es algo que si no se entrena Pues se deja de meter Ponerme más en forma Para que estas cosas no pasen Pero bueno Si pasan Pues no tengo ningún problema En compartirlo con todos vosotros Que lo veáis Y reírse de uno mismo Tío Es muy importante Y nada más chicos Espero que os haya gustado mucho el vídeo Que entendáis el porqué lo he hecho Espero que no os haya aburrido mucho Así como en otros vídeos Hay muchos highlights Y pasan mil cosas Este nivel de highlights No era tan potente Pero yo prometo Que si reventáis este vídeo a likes Cuando juguemos la segunda jornada Otros dos partidos Contra la UAP Y la universidad de Vic También voy a grabar También vamos a hacer vídeo Y a ver si hay más suerte A ver si quieren entrar los tiros Y nada más chicos Como siempre Dejar un buen like Suscribiros si no lo estáis Activar la campanita Para no perderos ningún vídeo Taparos que hace mucho frío Estoy hecho polvo yo Ya me lo notáis en la voz un poco Y como siempre Nos vemos en la próxima Chao I'm down for the long run now Red Corvette and my drop top down Calling up my digits in my Motorola And I'm speeding like I robbed someone Falling and I'm a whip Yeah Out in Fat Fax It's going It's going